Oh patria tan pequeña, tendida sobre un ismo, donde es más claro el cielo y más brillante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña seina del caracol. La patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió. En donde son los árboles antiguos conocidos que al alma le conversan de un tiempo que pasó. Oh patria tan pequeña, que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón. Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro del corazón. Dilo Orgulloso. ¡Viva Panamá!